Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes y ahora tenemos el placer de tener por acá en el CER a nuestra estimada doctora nutricionista Mayra Muñoz con la cual vamos a hablar sobre el manejo nutricional del estreñimiento y como les decía al inicio de la revista hoy a nivel internacional a nivel mundial y internacional del autocuidado y es por ello que esto va muy de la mano que esto va más específico pero de igual manera tiene que ver para que esto tenga una mejor calidad de vida mi estimada doctora, buenos días y bienvenida, un placer siempre Buenos días, pues que conveniente la invitación para hablar acerca de este tema en el día en que estamos conmemorando el día internacional del autocuidado definitivamente la salud de cada uno de nosotros está en nuestras manos es nuestra responsabilidad cuando somos niños dependemos de lo que nuestros padres nos dan para alimentarnos pero ya siendo adultos tenemos que tomar la responsabilidad mire, así como somos, nos levantamos temprano para llegar puntuales al trabajo así como sabemos que hay que respetar horarios y todo eso deberíamos también de pensar en ello cuando de salud y de alimentación se trata Muchas veces cuando hablamos del estreñimiento muchas personas al hablar de esta palabra, si no lo han vivido lo toman como algo pasajero, algo que obviamente se puede tratar más porque se van por lo comercial si te da estreñimiento, toma tal fármaco y si esto te produce, obviamente después que no lo puedes controlar toma un fármaco, lo que decía antes de entrar al aire lamentablemente la cultura humana se ha buscado cómo hacer todo de manera inmediata y creyendo que esto es una solución a diferentes aspectos pero en vez de ayudar esto te puede provocar peores circunstancias si aquella persona está muy flojo y toma un producto para tapar puede probar estreñimiento exactamente y de igual manera pasa lo contrario ¿cómo nosotros podemos ayudar a aquellas personas que sufren de estreñimiento de manera natural? ¿qué ayuda para que su sistema digestivo vaya procesando de manera adecuada y no esté sufriendo de esto? ok, inicialmente deberíamos de poder definir que es estreñimiento estreñimiento es cuando tenemos evacuaciones intestinales menos de tres veces por semana cuando estas evacuaciones resultan dolorosas, molestas y uno requiere de hacer mucho esfuerzo para conseguirlas en donde las heces fecales generalmente son duras, son secas y muchas veces lastimosamente llevan a extremos como la hemorroides, como el prolapso rectal, como la retención fecal que es una emergencia pediátrica en la mayoría de los casos en donde los niños son llevados por sus padres al hospital o donde el pediatra porque no han hecho pupú en varios días y esto les ocasiona mucho dolor y hay estrategias físicas que el médico en la emergencia o en el consultorio lleva por otro lado, ¿cómo sé yo que tengo estreñimiento? la literatura dice que en algún momento de nuestra vida el 100% de la población mundial va a padecer algún evento de estreñimiento pero podemos decir que padecemos de estreñimiento crónico cuando hemos padecido de los eventos o de los síntomas mencionados al inicio de la entrevista como evacuaciones menos de tres veces por semana dolor o dificultad para evacuar sensación de que no hemos evacuado completamente y cuando nuestras heces son duras o muy secas y por tanto por eso duele cuando logramos evacuarla por lo menos dos o tres veces en los últimos tres meses entonces, ojo con esto porque hay quienes pasan esto pasa desapercibido y la gente no acude al médico ni busca qué hacer o van a la farmacia y el farmacéutico que no siempre es farmacéutico solo despacha en la farmacia abusa, promueve un abuso de los laxantes y los medicamentos que se utilizan para mejorar estos síntomas ¿cómo podemos ayudarle? bueno, primero recordar ¿quiénes tienen mayores o los factores de riesgo para desarrollar estreñimiento? las mujeres tenemos mayor riesgo de desarrollar estreñimiento que los varones y cuando ya somos adultos mayores es decir, después de los 60 años es más fácil padecer estreñimiento en ambos sexos definitivamente una alimentación pobre en fibras incluidas en frutas, vegetales, semillas, leguminosas como nuestros frijoles que somos amantes de los frijoles aquí en Nicaragua todo esto puede predisponer a que desarrollemos estreñimiento y también enfermedades sistémicas la diabetes, el lupus, el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo enfermedades mentales como enfermedad del Parkinson, la depresión las enfermedades que tienen que ver con la famosa anorexia o la bulimia también predisponen a estreñimientos y recuerde también las personas que batallan con colitis con colon irritable ellos tienen eventos de estreñimiento pero también tienen eventos de diarrea entonces todo esto se traduce en una adecuada microbiota o flora intestinal si nosotros cuidamos nuestra flora intestinal si promovemos una alimentación sana que promueva un equilibrio a nuestra flora intestinal muchos de estos problemas digestivos estarían resueltos a nivel mundial desafortunadamente pues la industria alimenticia el abuso el hecho de que abundan los alimentos procesados la harina refinada en nuestras dietas en nuestra alimentación hace que nuestra microbiota intestinal no se mantenga equilibrada y por tanto eventos como el estreñimiento se presenten con frecuencia ok, que interesante lo que está mencionando usted porque muchas veces usted decía ausencia de algunos alimentos que esto llega a provocar obviamente que la persona pueda sufrir de manera más constante de estreñimiento usted decía que hay personas que se hacen de dos a tres deposiciones a la semana y que si esto se vuelve como un ciclo que ha sido de manera más seguido en los últimos tres meses o sufrir aquellos dolores constantes o aquella sensación que quedaste como que te hace falta todavía esto puede ser parte de los síntomas manifestaciones que el cuerpo ya te está avisando que está sufriendo de ello normalmente como uno puede ayudar para que sin necesidad de preocuparte y andes pensando, usted decía porque hay patologías que ya son, esto es parte de ello pues ya mencionaba varias de ellas y usted decía que lamentablemente por la situación médica pues también esto es una condición el sufrir estreñimiento pero la alimentación si uno lleva una alimentación balanceada normalmente cuánto uno tiene que hacer de deposiciones al día si esto, porque muchas personas a veces dicen es que por cada comida tienes que hacer una deposición como los niños como los niños entonces se quedan en ese marco es como el agua es que todo el mundo cree que tienes que tomar dos litros de agua diario y no es así va en base al peso va en base a la altatura va en base a la actividad física que la persona tiene igual pasa con él cuántas deposiciones uno tiene que hacer normal y uno puede decir híjole, me tengo que preocupar porque esto puede ser una señal de que puedo empezar un proceso de estreñimiento por favor normalmente la mayoría de las personas tienen un evento al día debería ser debería de ser una vez al día una vez por lo menos al día yo tengo muchos pacientes y muchos conocidos que comen y van al baño y eso es ya su patrón de fecatorio que no tiene nada de malo eso depende de mis hábitos de alimentación y también de mi genética si mi mamá, mi papá, mis abuelos fueron estreñidos o si eran personas que evacuaban cada vez que comían generalmente esas cosas se heredan también ¿verdad? aunque evidentemente si la persona no se alimenta correctamente no va a poder ¿verdad? tiene que ver bastante disculpe doctora tiene que ver también muchas personas creen que el estreñimiento también se puede manifestar como usted decía cuando son secas y cuando no es aquella forma adecuada que el intestino manifiesta también lo que uno puede estar alimentando muchos dicen de que debería ser en forma de una vaina y que debería ser alargado o sea eso significa que tenés un buen sistema digestivo así es si esto sale entrecortado pues tenés que empezar a preocuparte y más si es seco por favor las pelotitas las famosas pelotitas como los cabritos ¿verdad? eso es totalmente anormal efectivamente esas fecales deben tener una forma de salchicha ¿verdad? una vaina exactamente y debe salir despacio sin problemas sin mucho esfuerzo entonces ahí uno puede decir estoy evacuando correctamente pero volvamos al punto medular de esta entrevista ¿qué hacer para prevenir o tratar el estreñimiento allá en casa? ¿verdad? lo primero que tenemos que hacer es introducir más frutas y verduras a nuestra alimentación el tema de siempre hablando del autocuidado que se celebra hoy ¿verdad? mire si usted incluye por lo menos tres porciones de frutas en su alimentación todos los días dos porciones de vegetales los puede comer juntos en el almuerzo o dividirlos uno en la en el almuerzo y otro en la cena si usted incluye más ensaladas la que quiera la que le guste la que prefiera si usted toma por lo menos ciertamente el agua es de acuerdo al peso y de la actividad física pero la OMS la Organización Mundial de la Salud promueve consumir por lo menos dos litros de agua todos los días esos son ocho vasos de agua de ocho onzas cada uno ¿verdad? la actividad física es muy importante si vos te acordás si has tenido algún familiar que ha sido operado el cirujano lo primero que manda hacer al paciente después de haberse recuperado de la cirugía y de la anestesia es ponerlo de pie y que camine para promover el tránsito o la peristalsis intestinal la actividad física juega un papel fundamental en esto de las evacuaciones intestinales y del peristaltismo o movimientos intestinales ¿que le haga esta ayuda que la persona también podría haciendo ello comiendo esto que usted menciona meter frutas vegetales dejar de comer aquello que creemos que no nos perjudica porque nos hace bastante daño el pan lamentablemente el pan si lo consumimos de harina integral si lo consumimos de harina de masa madre o de centeno es mejor es menos perjudicial que el pan blanco ¿verdad? los alimentos procesados los alimentos procesados como tienen muchos preservantes y químicos que generalmente es azúcar o sodio ellos arrasan con lo que es la microbiota o flora intestinal los azúcares familia Nicaragua por favor dejen de consumir azúcar todo lo que es dulce el abuso del azúcar arrasa la microbiota intestinal entonces significa que nuestra digestión nuestro proceso digestivo no va a ser óptimo porque si nuestra microbiota intestinal no está en equilibrio muchas cosas funcionan mal y por lo contrario si esta está equilibrada la digestión y muchas cosas en nuestra digestión funcionan correctamente importante también manejo adecuado del estrés el estrés promueve aumento de las hormonas como la adrenalina entre otros el cortisol verdad? y esto también enlentece el metabolismo y enlentece el proceso digestivo tomar mucha agua manejo adecuado del estrés descansar adecuadamente hablando del autocuidado que celebramos hoy todos estos consejos que les estoy dando no solamente ayudan para el estreñimiento ayudan para un estilo de vida saludable ayuda para que usted no tenga sobrepeso para que usted si padece de diabetes controle mejor la diabetes la hipertensión arterial el hipotiroidismo la enfermedad de Parkinson en los pacientes que ya ellos generalmente los cuidan no se autocuidan verdad? entonces vea la verdad es que como dije al inicio la salud está en sus manos la salud es una decisión que cada uno de nosotros toma y entonces una vez que tomamos la decisión de cuidarnos vamos a la acción ¿verdad? y de eso se trata doctora ¿cómo la pueden contactar aquí? para una asesoría y una guía en este tema en este tema de salud y para mejorar obviamente su alimentación ¿cómo se pueden ubicar con usted? atiendo en la clínica del hígado ubicado en Vía Fontana usted me puede escribir llamar o contactar al 87237010 y con gusto agendamos una cita para ayudarle y bueno no puedo dejar de finalizar esta entrevista sin decirle al pueblo nicaragüense por favor cuidémonos somos una sociedad en donde hay demasiadas enfermedades crónicas que son fácilmente prevenibles a través del autocuidado permanente voluntario personal pero persistente en casa muchas gracias doctora nos vamos a una pausa y venimos con más invitados reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni no 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 Gracias.